¿Qué se va a fijar en mí con esta cara de amargao? Todos me comen la polla porque tengo a todos calaos Vomitando realidades, vivo en un eterno caos Viajes estelares por la noche, vivo colocado Dime dónde estás, escondida en un peta de haas Dale gas, vienen de la guardería a vacilar Venga va, ir a clase porque el rap ya no tiene de dónde sacar Solo aparentar, arréglame el desastre, te necesito urgente Solo soy un sastre de mi corazón ausente Siempre la cagaste cuando siempre era importante Siempre te fiaste cuando eras mala gente Sumando los fallos, multiplican los aciertos No sé cuál es mi lugar en este puto mundo incierto Y vierto la alegría solo en un desierto Como dije ayer, mi cuarto suena perfecto La inseguridad me está matando poco a poco Frío por la noche y paso el día solo con sofocos Nunca me verá bailando reggaeton en la soco Tirado en mi casa mientras que me vuelvo loco Un bar es mi manera de estar ciego Más necismo y humo, miedo crónico al fuego Echando tanto como los sopranos Rat de gramo, hermano, grabo por cinco pavos No paran los años si no juegan a este juego Somos consecuentes de los daños pero luego Damos trastillas más pa' tus costillas y tus ruegos El perdón no vale nada si se quema el suelo Vengo con el bombo caja y mis dos huevos Ya vendrán a mí cuando no quiera nada de ellos Tu grupo mira por encima a los nuevos Aquí subes y hacen mover el cuello Me dicen Oscar lo vale Nos veremos por ahí en algunos los festivales Así que dale, que tú lo sabes A los traperitos va a cantar tú Nunca me verá bailando reggaeton en la soco Tirado en mi casa mientras que me vuelvo loco Vengo con el bombo caja y mis dos huevos Ya vendrán a mí cuando no quiera nada de ellos Como dije ayer, mi cuarto suena perfecto Me dicen Oscar lo vale Nos veremos por ahí en algunos los festivales